Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez, sin más dilación, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y empecemos obviamente con una noticia bien fresquita y de última hora es el hecho de que Golden State Warriors ha fichado ni más ni menos que haya Michael Green ex jugador del equipo de Denver Nuggets, quien tuvo un paso súper breve por Oklahoma, ni siquiera llegó a jugar lo traspasaron, ustedes saben, aquellos últimos días de la temporada pasada, entre comillas para ahorrar un poco de dinero el equipo de Denver, para obtener algunas cositas también el equipo de Oklahoma City Thunder, finalmente lo van a cortar y Warriors se va a hacer con el jugador les voy a dejar el video que hice hablando específicamente de esto más a fondo por allí arriba para el que quiera ahondar en esta situación, le pongo un poquito más de interés a eso digamos si vaya a ver específicamente el video que hice, no voy a hablar de más porque ya lo hice anteriormente reitero, pero bueno, muy fichaje, manera de spoiler, para el equipo de la Bahía es que se lleva realmente un jugador interesantísimo por un mínimo de veterano para ocupar un lugar más en la rotación, viene a ocupar el lugar, creo yo, que dejó ni más ni menos que Bélica así que muy buen fichaje a priori para los Golden State Warriors vámonos con algunas otras cositas, de Andre Aiton, por ejemplo hoy él firmó su contrato, dice, bueno, Phoenix, crecí aquí, fui drafteado aquí y mi hijo es de aquí también, tenemos los mejores fanáticos del mundo estoy listo para volver con mis hermanos, dice de Andre Aiton muy ilusionado con el hecho de volver a Phoenix Suns, está claro que de Andre Aiton más allá de las peleas que tuvo quizás con el entrenador de un rato con la franquicia que no le quería dar el máximo, etcétera, etcétera siempre tuvo su cabeza en Phoenix, está muy claro eso igualmente por otra parte, mucho cariño de Aiton para el equipo de los Pacers dice, tengo que respetar mucho la organización de los Pacers fueron muy agresivos desde el principio, mostraron mucho amor acordaron una hoja de oferta máxima, los Suns igualaron ahora estoy de regreso en Phoenix como Suns, pero realmente mucho cariño obviamente Aiton le debe todo a Paisas realmente le debería dar parte de ese salario que tiene a Indiana sin duda alguna porque si no fuera porque Indiana se metió ahí en el medio y le ofreció el máximo es muy factible realmente que Aiton no se hubiera podido llevar ese contrato máximo que terminó firmando, pero bueno, al final Indiana se metió en el medio y Aiton muy alegre, muy contento, se metió por allí por otra parte, igualmente comentan que realmente Phoenix siempre tuvo la intención desde el primero de julio, incluso cuando abrió la agencia libre siempre le dijeron a Deandre Aiton que lo mantendrían esto es interesante como para mantener la relación de buena manera y sana si esto realmente es cierto, es una buena noticia tanto para Aiton como para Phoenix porque la relación pareciera ir por buen camino más o menos en general más allá de alguna disputa, alguna cuestioncita el hecho de que Phoenix le haya dicho a Aiton desde el primer instante mira, te vamos a mantener es un gesto de cariño, es un gesto de amor, digamos, hacia Deandre Aiton y de respeto y del hecho de querer traerlo de vuelta pasa que claro, Phoenix jugaba con la situación Phoenix estaba esperando que nadie le haga una oferta máxima y ahí sí poder sentarse con Aiton, decirle mira Deandre Aiton, nadie te hizo una oferta máxima nosotros tenemos una muy buena oferta para vos mucho más obviamente de lo que ganarías con el mínimo de la oferta que tiene por ser restringido, digamos que eran unos 16 millones creo que eran o algo así nosotros te vamos a dar mucho más que esto pero un máximo no finalmente reitero, vino Indiana, cayó Indiana y no le quedó otra a Phoenix que pagar ese máximo pero bueno, quedaron todos, digamos, más o menos en buenos términos y esto es una muy buena noticia para el equipo de Phoenix a decir verdad por otra parte, hablando un poquito de las otras cuestiones parece que Miami tiene la prioridad de conseguir a Kevin Durant siguen pensando en eso y tiene la prioridad por sobre Donovan Mitchell incluso que es otro nombre que está por allí dicho esto, yo creo que Miami tiene muchas más posibilidades de llevarse a Donovan, obviamente no creo que tengan con qué hacer una oferta por Kevin Durant me da a mí la sensación salvo que quieran incluir a Hero y a The Bayon la misma oferta pero es poco probable realmente dicho esto el equipo de Miami está buscando alternativas como para poder tener una buena oferta por Kevin Durant está buscando ver si puede conseguir algún otro pick o lo que sea dicho esto, para mi gusto al menos da igual lo que quiera hacer Miami para mí una buena oferta por Kevin Durant no la tienen hagan lo que hagan es prácticamente imposible a mi parecer con Donovan Mitchell reitero, creo que tienen alguna posibilidad un poquito más alta de parte de Kyrie Irving también se mencionó en esta situación y dicen que Kevin Durant quiere quedarse en Brooklyn al fin y al cabo es un rumor que hay por allí en la vuelta de McMahon de ESPN pero Durant lo que no quiere es seguir teniendo a Irving en el plantel o sea, es raro este rumor yo lo comenté también hoy de mañana les voy a dejar el video por allí arriba en el que hablé un poquito más a fondo de esta cuestión y de algunas cosas de Westbrook también pero realmente no sé cuán creíble es esto pero bueno es lo que se dice digamos que Brooklyn Nets está digamos en la búsqueda de ver qué pasa igualmente pero que la situación de Kevin Durant según los últimos rumores tomó los con pinzas parecería que él quiere seguir en Brooklyn pero no quiere seguir con Irving raro la verdad y que echa por tierra todos los últimos rumores que hubo en las últimas dos semanas interesante situación y planteo realmente que dicen por allí por otra parte Brian Lewis comentó de que el equipo de Brooklyn Nets no quiere traspasar a Joe Harris dice no quieren cambiarlo no lo están comprando y no es un basurero salarial según Brooklyn me han dicho que quieren quedarse con él es solo una cuestión de si pueden mantenerlo en cualquier acuerdo que pueda estar próximo para Kyrie dicen por allí y es normal la verdad Joe Harris es un muy buen jugador es de los mejores tiradores de la NBA realmente es de los mejores tiradores de la NBA ha tirado mejores porcentajes que nadie en los últimos cinco años el único jugador en todos los últimos cinco años que promedia por encima de 45% de triple es Joe Harris es un gran tirador me parece que meterlo así como salario muerto como para tratar de sacárselo de encima me parece un poco exagerado está bien que el año pasado no jugó está claro y que los playoffs pasados no fueron tan buenos pero no deja de ser un muy buen tirador realmente Joe Harris que yo creo que con un poquito más de confianza y con rodaje puede ser un jugador interesantísimo para este equipo de Brooklyn no me sorprende que no quieran traspasarlo así como así o al menos no regalarlo digamos si alguien te da algo bueno podés llegar a plantearlo pero simplemente como para sacarse ese salario de arriba como se había dicho hasta hace algunos días la verdad que a mí me parece un poco exagerado a decir verdad por otra parte Marquise Morris dice que tiene preferencia por jugar en el equipo de Filadelfia es lo que comenta Jason Dumars insider digamos del equipo más que nada de Filadelfia trabaja trabaja cubriendo a ese equipo para varias cadenas entre ellas Blecher Report por ejemplo de las más importantes dice que bueno Marquise todavía está buscándole la vuelta todavía está buscando y barajando opciones hay varias opciones parece para él pero que su preferencia según comentaba además está ni más ni menos que en Filadelfia un Filadelfia que ha hecho un esfuerzo como para seguir buscando aleros versátiles obviamente consiguió a PJ Tucker consiguió a Daniel House tiene obviamente también a Tobias Harris yo creo que Marquise Morris sería una buena incorporación dentro de lo que hay en la agencia libre a día de hoy que no es gran cosa ya lo que queda sin equipo para tener a Marquise digamos ocupando el rol de ser el décimo 11-12 por allí jugador del equipo no está mal la verdad que no no es un mal fechaje para nada y me gusta para el equipo de Filadelfia un Filadelfia que se ha movido bien si Harden logra el año próximo dar un saltito de calidad respecto a lo que hizo el año pasado me parece que Filadelfia es un equipo que está por allí medio dormido pero ojo con Filadelfia que puede ser muy candidato realmente si hacen las cosas bien y compaginan todo como se debe igualmente está Doc Rivers en el banco eso por supuesto que siempre tiene una cierta incidencia negativa pero de todas formas tiene muy buenos jugadores realmente y parece que Mark Kiff quiere sumarse a ese plantel por otra parte comenta Wojnarowski que Utah ha hablado con los Knicks temprano en la semana es decir ayer o el domingo seguramente intercambiaron ideas sobre cómo podría ser un posible acuerdo de Donovan Mitchell pero ahora ya se está hablando con el resto de la liga para ver qué más podría estar disponible para ellos obviamente sigue siendo favorito New York Knicks a llevárselo esto lo hemos hablado un montón de veces New York tiene muchos jóvenes por allí tiene muchos picks de draft como para llevarse a Donovan Mitchell pero van a tratar igualmente de buscarle la vuelta como para dar lo menos posible esto es una puja constante Utah Jazz va a querer sacarle todo a New York y New York va a querer darle lo mínimo indispensable así que esto va para largo dicho esto reitero creo que New York tiene más que nadie pero Utah igualmente va a contemplar cuáles son las posibilidades porque a partir de eso Utah le puede decir a New York mirá el equipo de Miami por ejemplo me da Tyler Hero y me da un par de primeras rondas por ejemplo ningún jugador de los tuyos de lo que me das son mejores que Tyler Hero por más que me des más rondas así que si vos querés llevártelo en vez de 4 rondas me vas a tener que dar no sé 6 y ahí está la puja digamos ahí está la situación y la cuestión veremos finalmente dónde termina yendo Donovan veremos qué termina pasando lo más probable es que termine jugando en New York Knicks de todas formas es lo más factible a mi parecer pero está evaluando las posibilidades el equipo de Utah ya es cosa que obviamente está muy pero que muy bien esto tiene medio para largo no sé yo si tan para largo yo les comentaba hace unos días que para mí esto se iba a resolver más fácilmente pero parece que New York no estuvo dispuesto a dar tanto como Utah esperaba y esto ha alargado un poco las conversaciones dicho esto bueno capaz que se va esto alguna semanita más o algo así pero tiene pinta de que se va a resolver bastante rápido en lo que queda de mes o como muchísimo los primeros días de agosto pero no mucho más según comenta Boznarowski y creo que sí o sea está todo dado la verdad como para que termine siendo Donovan nuevo jugador del equipo de los Knicks está todo más que claro por otra parte de Andres Hunter parece que bueno está también para firmar la extensión y Atlanta le quiere firmar esa extensión pero hay como 20 millones de diferencia entre lo que quiere Hunter y lo que quiere darle a Atlanta yo sospecho que Hunter debe crear más o menos como un 80 o 90 por 4 y Atlanta le va a querer dar más o menos un 50, 60 o 70 como mucho por 4 y están ahí en esa disputa pasa que claro lo de que el Don Johnson rompió un poco el mercado porque uno podría llegar a pensar que de Andres Hunter es un jugador medio similar incluso para muchos podríamos llegar a decir que es un jugador un poco mejor que el Don Johnson entonces a partir de esto que el Don Johnson firmó un 80 por 4 que de Andres Hunter por lo menos va a tener que firmar lo mismo por lo menos entonces a partir de esto claro el mercado como que está un poco loco hemos visto salarios un poco disparatados en esta pasada agencia libre y el mercado como que dio un giro medio brutal entre el traspaso de Gobert entre algunas renovaciones de contratos que fueron medias locas también el mercado ha dado medio un vuelco de Andres Hunter la verdad que realmente se merece un buen contrato veremos finalmente si se ponen de acuerdo porque esto hay que cerrarlo los próximos meses hasta agosto digamos tiene tiempo Atlanta de extender el contrato de Hunter veremos si finalmente lo hace y se pone de acuerdo de lo contrario el próximo año será un agente libre restringido también hablar de ni más ni menos que Jeff Daunting ex leyenda Warrior que realmente va a firmar con el equipo de Toronto Raptors ha jugado con el equipo de Warriors ustedes recuerdan el año pasado jugó la Summer League ahora con Toronto y lo hizo más o menos bien así que Toronto le ha dado contrato de doble vía otro Warrior que se va al equipo de los Raptors junto con Otto Porter obviamente con mucha menos incidencia y todo pero la verdad que no está mal Daunting ha jugado bastante bien la Summer League lo que vi de él me gustó creo que lo hizo de buena forma y a partir de esto me parece merecido de parte de Toronto que le den un contrato de doble vía además sabemos que a Toronto le están faltando jugadores de esa índole gente que tenga un poquito la pelota a las manos y Daunting puede evolucionar más o menos decentemente podría llegar a ser un jugador medio interesante para la franquicia de Toronto Raptors por otra parte y esto es interesante Dennis Schroeder se ha postulado él mismo para ser nuevo jugador de Los Ángeles Lakers LeBron James comenta una historia digamos un posteo de Dennis Schroeder en Instagram y le dice tough porque siempre Dennis Schroeder siempre firma digamos las historias de Instagram o las publicaciones de Instagram con that's tough digamos es duro digamos como diciendo de manera de decirlo como que bueno buenísimo o algo así y bueno LeBron James le pone tough con fueguitos a lo que le contesta Dennis Schroeder King James podemos hacerlo de vuelta run it back podemos volver como que se postula un poco Dennis Schroeder para volver al equipo de Angelino la verdad la verdad interesante esta cuestión yo sinceramente después de todo lo que pasamos con Schroeder y todo lo que pasamos con Westbrook yo realmente si llega si llegamos a tener a Schroeder y Westbrook el año que viene juntos en Los Ángeles Lakers yo me hago de Sacramento me hago de Toronto me hago de cualquier déjenme ahí por abajo en los comentarios para qué equipo me postulo digamos de qué equipo debería ser fanático el año próximo pero yo me matan la vida directamente si llega Schroeder ya con Westbrook ya tengo bastante ya el año anterior con Schroeder tuve bastante también unos cuantos videos hice hablando cositas de Schroeder si llegan a estar juntos los dos es que me voy de la vida completamente no aguanto esta cuestión no la aguanto ni de casualidad pero veremos veremos qué sucede qué termina pasando con esto pero es una posibilidad la verdad que dentro de lo que tiene Lakers Schroeder tampoco está tan mal pero como jugador es bueno Schroeder no es un desastre es un correcto jugador de rol sería un buen sexto hombre para Lakers quizás pero la cabecita no la tiene muy amueblada creo yo y realmente muchos problemas y la vez cuando estuvo en Lakers fue para muchos problemas que si rechazando ofertas que si queriendo más de lo que era que si exigiendo titularidad qué sé yo en este caso capaz que volvería un poco diferente porque volvería arrepentido y por un contrato mínimo es diferente la situación pero así todo la verdad que ya tuvimos bastante creo yo con este señor la vez pasada como para traerlo de vuelta veremos a ver qué sucede pero Lakers quizás sería un poco mejor ir por otro lado dicho esto Lakers no ha manifestado absolutamente nada es el propio Schroeder el que se postula al equipo de Los Ángeles Lakers así que esto no es ni error de Lakers ni nada por el estilo o sea no hay nada de parte de Lakers pero él se postula él quiere volver veremos si se le da la opción a final de cuentas por otra parte también se comentó esto ya lo hablé en un video en el mismo video que les dejaba por allí arriba de Kevin Durant hablando un poquito también hablaba de la situación de Los Ángeles Lakers y decir que tanto Westbrook como Lebron y Anthony Davis han hablado por teléfono para hacer que las cosas funcionen bueno cada uno creerá más o menos esta situación este rumor o lo que sea ustedes bueno lo dejo al criterio de ustedes pero como les digo también ya lo hablé por allí arriba el que quiere ir a ver ese video que ande un poquito más en esa cuestión es lo que igual la noticia es esa básicamente o sea estuvieron hablando trataron de ponerse todos en la misma sintonía podríamos llegar a decir como para tratar de hacer las cosas bien como para tratar de que el equipo funcione el año que viene a sabiendas de que es medio probable quizás de que Westbrook pueda llegar a quedarse en Lakers tratar de limar las perezas y seguir todos adelante eso es todo digamos lo que hay así que veremos que sucede también con esta cuestión por otra parte Darvin Ham estuvo hablando un poquito de la situación de Lakers y de Westbrook en particular Darvin Ham siempre le ha estrechado la mano a Westbrook siempre le ha dado ayuda siempre ha tenido bonitas palabras para con él y Ham lo que dice lo que quiero es darle la oportunidad de ver cómo le va en un sistema de Darvin Ham con los principios de Darvin Ham antes de que empecemos a despedirlo dice el propio Darvin Ham ha estado hablando hoy con la cadena de ESPN y realmente estuvo palabras de elogio más allá de esto digamos tuvo palabras buenas para con Webrook elogiando su carrera etcétera etcétera la verdad es que siempre es muy amable y siempre es muy bueno Darvin Ham que reitero lo dije la otra vez es cierto que está claro que es un juego que lo tenés en tu equipo que vas a decir está clarísimo pero es cierto igualmente que siempre es más efusivo de la cuenta Darvin Ham siempre es más cariñoso de la cuenta también podría salir un poco del paso pero Darvin Ham siempre tiene muy buenas palabras creo que sean impostadas yo sé que reitero es jugador del equipo tenés que hablar bien de él pero haciendo tanto énfasis o tanto hincapié o lo que sea o con algunas cosas que dice que realmente sobran o sea si lo hace es porque realmente trata de que él realmente se sienta querido en Lakers y él tiene buena visión los entrenadores y jugadores en general respetan mucho más a Westbrook que la prensa y los fanáticos es real eso también como les decía hace algunos videos y la verdad es que Darvin Ham está por la situación de bueno que Westbrook trata de volver a ser más o menos ese Westbrook que supo ser algún día por otra parte Westbrook está considerando seriamente firmar por Excel Sports Management firmaría con Jeff Swart que es uno de los agentes más importantes de toda la NBA si no el más importante quizás tiene jugadores increíbles o sea Jokic McCollum Kevin Love Brandon Ingram como ustedes están leyendo por allí y algunos otros también que no están por allí pero que también son buenísimos es uno de los mejores agentes de la NBA y está claro que Westbrook quiere buscar todavía su último contrato es obvio que a Westbrook bueno le va a quedar un año próximo pero Westbrook ya tiene 34 años no sé cuándo cumple 35 creo que para la próxima agencia libre todavía no pero andará por allí o sea serán cuestión de meses no más es probablemente el último contrato grande de su vida que pueda firmar Westbrook siempre y cuando ande vía en la próxima temporada está claro entonces a partir de esto es obvio que Westbrook va a crear el mejor agente posible como para realmente tratar de sacar todo el juego posible a la próxima agencia libre y el mayor contrato que pueda llegar a tener y bueno firmando con uno de los mejores representantes de toda la NBA está un pasito más cerca de esa situación por otra parte esto es interesante los Jornals no retiraron la qualifying offer por Miles Bridges durante el plazo posible y deberán llegar a un acuerdo con el jugador para liberarlo dice Mark Stein de no lograrlo seguirá en Charlotte con un contrato de un año y 7,9 millones que es el contrato digamos de qualifying es el que tenían por allí es el contrato que le quedaba los jugadores tienen un contrato preestablecido y el último año es con restricción digamos el jugador puede firmar un nuevo contrato o puede quedarse con ese contrato que ya tenía por un solo año más en general los jugadores casi siempre 99% de los casos firman una extensión caso Zion Williamson caso Yamoran caso Luka Doncic etcétera etcétera pero a veces pasa que alguna cosita especial sucede y a partir de eso pasan cosas como esta o que el jugador realmente no haya rendido haya jugado muy mal y que a partir de eso sea mejor la qualifying offer que realmente dejarlo libre o el jugador sabe que tampoco va a obtener gran cosa son muy puntuales los casos pero la situación de Bridges es complicada Bridges debe presentarse mañana al juzgado por el inicio de su causa del juicio de violencia doméstica la verdad es que está complicado lo de Bridges pero bueno veremos en qué termina toda esta cuestión lo cierto es que la situación es esta que se plantea por aquí por otra parte también comentar que en el día de hoy se vienen los ESPIS los premios de ESPN y Steph Curry se prepara para ser host anfitrión y también seguramente algún premio ganará sin duda alguna así que bueno veremos qué tal le va Steph tiene tres nominaciones y Klay tiene una para el equipo de Golden State Warriors así que un Steph Curry que seguramente va a ser el dueño de la noche en el día de hoy en esa premiación y volviendo un poquito al equipo de Charlotte decir que la Melo Ball va a volver a tener el número uno esto es algo que seguramente no le importe mucho a nadie pero bueno es una curiosidad igualmente respecto a la próxima temporada de la NBA y un La Melo Ball que obviamente es una de las estrellas jóvenes de la misma para finalizar quería hablar un poquito de la Summer League que la verdad estuvo buenísima y subió mucho su rating fíjense ustedes la social media digamos la expansión en las redes sociales un 58% de ganancia 58% más respecto al año pasado ha subido un montón la gente se copó muchísimo con la Summer League y me encanta la verdad me fascina que así haya sido la media diaria de espectadores fue de 11.697 en el estadio cosa que es la segunda más grande en la historia del evento también el rating de televisión subió un 34% respecto al año pasado la venta de merchandising subió un 10% del récord que venía siendo en 2019 ese había sido el récord y este fue el récord histórico de todos la verdad que buenísimo me encanta me encanta porque a mi la Summer League me fascina ver a los jóvenes por allí ver a un montón de jóvenes que seguramente se pierdan por el camino también pero dejarlo todo tratando de ganarse un lugarcito me encanta la verdad que me encanta realmente la Summer League y me alegra muchísimo que este evento vaya en en incremento digamos año tras año y que realmente cada vez esté mejor cada vez esté más bueno la NBA le preste más atención los fanáticos le presten más atención porque la verdad es que se vio un montón yo cada vez que subía un video de la Summer League lo veía pila de gente muchísimas gracias por supuesto desde ya pero que se nota un interés también de la gente genuino por saber qué es lo que está pasando con esos jóvenes así que pasan a Summer League así que muy contento con esto hay Summer League para rato por suerte ojalá la extiendan más todavía y pueda seguir creciendo y pueda seguir maravillando en estos meses digamos que están un poquito más tranquilos así que bueno hasta aquí el video si les gustó obviamente ustedes saben like, suscripción, campanita para no perderse absolutamente nada de lo que va sucediendo en el mundo de la NBA muchas gracias nuevamente por haber llegado hasta aquí y nos vemos por supuesto la próxima chau 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 ¡Gracias!